Hola, ¿qué tal amigos de Paloma Clinic Spa? Estamos transmitiendo en vivo el día de hoy otra vez desde nuestras instalaciones y hoy estamos con un masaje para la parte de reducción de brazos. Es un tratamiento de radiofrecuencia. A diferencia de la radiofrecuencia que anteriormente les he presentado, que también la tenemos con menos legacy, esta es una radiofrecuencia que no tiene succión que es específicamente para modificar la circunferencia de la grasa de los brazos para aquellos gorditos o aquellas personas, sobre todo mujeres, que les molesta mucho el gordito del brazo, que quieren reducirlo. O hay inclusive mujeres que tienen mucha cantidad de piel porque bajaron de peso. También ayuda mucho para estimular el colágeno, la elastina, para ayudarle mucho a la calidad de piel. Voy a tratar de hacer un zoom en la parte del brazo para que vean que el brazo no se lastima en lo absoluto. Es un masaje. Ahorita con esta clienta la están haciendo un poquito despacito para que no moleste tanto. Pero si se fijan, no duele casi nada. La clienta está muy tranquila y ayuda a quemar la grasita que se almacena en la parte baja del brazo. Son sesiones de una vez a la semana. Recuerden que no todas las pacientes necesitan el mismo número de sesiones. Aquí la clienta muy amablemente me dejó grabar para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de la máquina. Recuerden que es una radiofrecuencia. Esta es sin succión para bajar la circunferencia del brazo, estimular muchísimo colágeno y sobre todo reforzar los tejidos del brazo. Así es que para cualquier duda o aclaración pueden llamar al 832-250-0053 y pueden también enviar mensaje por vía de Instagram, por vía Facebook. Y recuerden que siempre utilizamos máquinas de lo mejor para el cuidado de la piel de nuestros pacientes. En esta vez estamos utilizando Venus Legacy el día de hoy. Y recuerden que ayuda mucho a fortalecer las capas de piel. Ayuda mucho también con la celulitis. Inclusive hay gente que tiene celulitis en el brazo, así como en las piernas. Y ayuda mucho a cambiar la calidad de la piel, pero sobre todo a bajar medidas del molesto, gordito que tenemos en el brazo. Así es que para cualquier promoción pueden checarlas en Facebook, pueden checarlas en Instagram y nos pueden llamar por teléfono sin ningún compromiso. ¿Ok? Aquí estamos esperándolos en Paloma Clinic Spa. Gracias.